¿Qué tal amigos? Bueno, se desvela, o al menos desvela, mejor dicho, Beatriz Cortázar, el motivo por el cual decidió aceptar la oferta de A3 Media y dejar a Ana Rosa después de una etapa bastante buena con ella. Y yo creo que a Ana Rosa aquí se le escapó hace bastante tiempo, yo creo que se le han escapado varios pesos pesados. Pero hay algunos que no me parecen grandes fichajes, ya lo he dicho, Pilar Vidal y Paloma García Pelá, yo creo que también se fue, ¿no? No me parecen grandes fichajes, tanto en cuanto a mí, pues no me gusta su objetividad, ¿vale? Y ya no es con el tema de Rocio Carrasco, ¿vale? Ya llevo tiempo diciendo que voy a ser lo más objetivo posible en este sentido, de no dejarme guiar por eso. Porque, por ejemplo, a Alba Carrillo la defiendo mucho y es amiga de Rocio Carrasco, pero televisivamente como colaboradora me mola, ¿vale? Bueno, dicho esto, creo que con Beatriz Cortázar pues no lo ha hecho bien, tanto en cuanto no se le ha ofrecido, a lo mejor, económicamente o una estabilidad también, que creo que es lo que ha encontrado en A3 Media con esa oferta, ¿no? Vamos a leer exactamente qué es lo que ha sucedido. Y es que según titula el televisero, Beatriz Cortázar propaga el motivo real por el que ha dejado a Ana Rosa en la estacada. Beatriz Cortázar rompe su silencio y confiesa el verdadero motivo por el que ha abandonado a Ana Rosa para fichar por A3 Media. Hace unas semanas trascendía un terremoto de fuga del programa de Ana Rosa a A3 Media para fichar por programas como Espejo Público y ahora son Solé. Y una de las que consumó su marcha después de 15 años en Mediaset fue Beatriz Cortázar, como ya sabéis. Hasta aquí todos lo sabíamos. La veterana periodista y colaboradora de televisión traicionó la confianza de Ana Rosa y abandonó el barco justo antes de los cambios que se avecinan en Telecinco con el salto de la comunicadora a las tardes y el totum revolutum que eso conlleva en la franja matinal. Desde septiembre la marca del programa de Ana Rosa desaparecerá para dar paso a la mirada crítica y vamos a ver espacios de política y suceso de clínica social y traspectivamente. Vale, aquí me paro. Creo que con esto se confunden. Es decir, el hecho de cambiar el nombre al programa de Ana Rosa que lleva tantos años y que funciona tan bien, creo que se confunden. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que pasó cuando ella estaba malita. Dejar el nombre del programa de Ana Rosa, dejar las mismas secciones. Oye, va funcionando bien y yo lo hubiera dejado con Joaquín Prat, con Ana Terradillo, con Patricia Pardo, con los que estaban. Yo hubiera permanecido lo mismo. No hubiera cambiado nada. El hecho de cambiar nombre, de decir que yo hubiera dejado la ilusión de, bueno, Ana Rosa se va por las tardes por ahora. Porque es que, de hecho, de aquí, desde septiembre que empiece hasta noviembre, en esos dos meses, imaginarse que Ana Rosa está como así en la vida, con un 7, un 6, un 7% de cuota pantalla. ¿Creéis que eso va a continuar? Claro que no va a continuar. Perdón, un 8, un 9. Me he confundido con la serie, en mí es la venganza. Con un 8, un 9%. ¿Creéis que eso va a perdurar? Claro. Evidentemente, pues sí, en vez de dos meses, pues echarán 4, 5. Pero con un 9%, un 8% de cuota pantalla, no van a mantener eso. Tendrán que buscar otra alternativa. No se pueden pegar toda la temporada así. Entonces yo hubiera dejado el nombre del programa de Ana Rosa, las mismas secciones, todo igual, como cuando ella estuvo malita. Y con la ilusión de darle a la gente de, no, 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 sigue siendo el programa de Ana Rosa que en cualquier momento vuelve. ¿Vale? Porque es que nunca se sabe. No que al final se van a cargar la tarde y la mañana. Esto ya lo he comentado varias veces. Bueno, vamos con Beatriz Cortázar. El debut de Beatriz Cortázar en la competencia se produjo el pasado sábado 8 de julio con motivo de la edición especial que Sonsol el lideró en la tarde para cubrir la boda de Tamara Falcóñigo Nieva. Como sabéis, incluso vimos ahí a Pilar Vidal que estaba en T3-5, a caballo entre T3-5 y Antena 3. Fiesta, Sonsol, no te guardes. Pullitas en el de luz también, que también estuvo en uno de los últimos de luz. No te guardes nada para mañana, para Sonsol, no te guardes para fiesta, no te guardes. ¿Sabes? Como que, en fin, le marcaron algunas pollitas. No obstante, una entrevista para pronto asegura que fue una decisión puntual, aunque me visteis hace unos días en el especial de Sonsol el Jonega dedicó a la boda de Tamara Falcó. No será hasta septiembre cuando empiece oficialmente. Es decir que entiendo que este mes y medio estará con el paro. No tiene ningún problema. O sea, me refiero con el paro con respecto a ese trabajo, pero que ella tiene más trabajo. Escribe aquí, escribe allí. Está con Federico, ya sabéis, en el radio. Y bueno, pues este mes y medio intentará estar de vacaciones, tanto en cuanto pueda también cuadrarlo con la editorial a la que escribe y con Federico, ¿no? Y ya luego, en septiembre, pues empezará con total normalidad en Antena 3. Y vamos con el motivo. Sobre el verdadero motivo por el que dijo sí a T3-5 muy tajante y expeditiva. Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla. Ya había trabajado hace tres años en Antena 3. Es un territorio que conozco bien y en el que tengo muchos lazos de amistad. Y no solamente entre sus periodistas, sino en todo su departamento. A ver, yo aquí entiendo por las respuestas que tanto por la oferta económica como por la de estabilidad, esta habilidad creo que se va a quedar ahí. Porque le habrán dicho, mira, este programa va... En teoría tenemos el pensamiento de mientras que sigan esta audiencia, mantenerlo. No vamos a quitarlo. Vamos a ser perseverantes en el programa de Son Soles. En el peor de los casos, tú irías a espejo público. Me imagino, ¿eh? Estoy aquí un poco teorizando, extrapolando un poco sus palabras, ¿no? De que la oferta le ha gustado más. Me imagino que no todo es lo económico, que seguramente le pagarán más, pero para mí un fichaje bomba que Antena 3. O sea, que a 3.5 se le ha escapado, a Ana Rosa se le ha escapado y creo que deberían haberle ofrecido algo más estable. En plan, mira, fiesta, fiesta. Pero si fiesta era Viva la Vida y se la cambia el nombre. Y ella dirá, bueno, ¿quién me dice a mí que fiesta mañana no acabe también? Que sí, está más o menos ahí con las películas Antena 300 líder, muy ajustadito, pero que tampoco está tirando las campanas al vuelo. Y sobre todo desde los vetos, bajó muchísimo. Desde que no se habla Ana María Aldón y José y Ortega Cano, bajó muchísimo. Entonces sí que es cierto que esta habilidad ahí no encuentra ella. Y si le han ofrecido más y le han dicho, tú tranquila, que no solo te van a hacer un contrato de X años, independientemente de que Son Soles vaya mal, tú tienes un contrato de 3 años. Imaginarse que eso para la televisión es un contratazo, insisto. No sé si es de 3, de 2 o de 1, pero si le han dado esa estabilidad de 3 años y entre el 5 iba por cada 6 meses los contratos, por poneros un ejemplo, evidentemente ella ha dicho, mira, más dinero, más estabilidad, me voy de 1. Totalmente. A pesar de que tenía clara la decisión, Beatriz Cortázar no oculta lo que ha sentido por su despedida de Mediaset. Evidentemente eso no significa que ella no haya acabado bien con Mediaset y que por supuesto le sepa mal despedirse de sus compañeros porque les tiene cariño. Pero oye, uno tiene que ir buscando su estabilidad. Si en la empresa de enfrente te pagan más y te dicen que puedes estar más tiempo de contrato, oye, yo he estado aquí y me gustó, pero es que allí me ofrecen algo mejor. Y allí también estuve y lo conozco, ¿no? Creo que es lógico. Bueno, no oculta lo que es su sentido por su despedida de Mediaset y en particular el del equipo de Ana Rosa. He sentido pena, cito palabras textuales, porque quiero mucho a Ana Rosa y he dejado a muy buenos compañeros y amigos en Mediaset. Han sido muchos años allí y solamente puedo decir cosas buenas. Ana, sentencia al hilo, confiesa que fue difícil y que me lo pensé mucho antes de tomarla, pero creo que hice lo que me convenía. Ya te digo que la oferta era muy interesante y aterrizo con ganas y mucha ilusión, insiste al citado medio. Por último, ante la disyuntiva de competir en la tarde con la que había sido su jefa hasta ahora, a partir de septiembre, también se pronuncia con nitidez. Todos estamos en el mismo barco y será una competencia sana. Y está bien que se apueste por programas del corazón con contenido informativo serio y al mismo tiempo divertido y entretenido. Los que dicen en este tipo de contenidos todos los días contados en televisión no son nada visionario. Al final lo que os digo, yo creo que ella ha aceptado la oferta que mejor le cuadraba en sus intereses, tanto económica como, aunque no lo ha dicho, lo va a entender, creo que va a tener mayor estabilidad. Ahora, todo el mundo que sale de Antena 3 a Telecinco, que suele ser distinto, es porque se le ha hecho una oferta de mayor estabilidad, pero normalmente a Antena 3 no se le suelen escapar a PC gordo, porque los suelen tener bien atados antes de que llegue el momento de su final de contrato para tenerlos bien atados. Recuerdo a Roberto Leal que antes del documental quisieron que fuera el nuevo Jorge Javier Vázquez y dijo, me han ofrecido en Mediaset un pastizal impresionante, pero es que la calidad de vida que yo tengo en Antena 3 no me la va a quitar nadie. Él no quería hacer un programa de telebasura. Él prefería estar con su pasapalabra o lo que le pidiera la cadena y esa estabilidad, esa tranquilidad, y en Mediaset le ofrecieron un pastizal casi rechazable, pero evidentemente hay cosas que están por encima y él prefiere estar con un pasapalabra o en alguno de los programas que también ha estado presentando de vez en cuando antes que en telebasura, con lo cual eso habla mucho, por ejemplo, de Roberto Leal. Mi gente, bueno, pues hasta aquí el artículo. No sé qué pensáis de esa despedida de Beatriz Cortázar. Si creéis que ha perdido una gran base Ana Rosa y Telecinco al irse a 3.30. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.